¡Ojo! ¡Que se ha cabreado! ¡Que se ha cabreado el pingüino! ¡Pingüino boxeador! ¡Pingüino mazado! ¡Cuidado! Playball amigos, ¿qué tal? ¿Estáis preparados para conquistar el castillo? Chocan el castillo de Dede, o sea, el castillo de Dede con Kirby y sus dos amigos, la rata con triple personalidad este que parece un pistolero o algo así ¡Y Kirby con su paraguas! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos a ver si conseguimos conquistar el castillo! No sé si habrá algún jefe final ahí o algo ¡Enchufe fuera! ¡Oh! ¡Yo quería ese enchufe de amigo! ¡No me he dado cuenta! ¡Toma! Había puzzle ahí, ¿no? ¡Perrete! ¡El perrete! ¡El enchufe! ¡Quiero el enchufe de amigo! ¡Sí! ¡Enchufe, amigo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas, osito? Es muy gracioso el enchufe Bueno, la verdad es que todos los personajes ¡Oh! ¡No, ojo! ¡Y este nuevo! ¡Es el nuevo! ¡Se ha comido un sándwich! ¡El pistolero se ha comido un sándwich! ¡Mía! Vale, esa estrella la hemos cogido Pero no la he cogido yo Yo supongo que si no la cojo yo también vale, ¿no? Vale, eso no puede ser ¿Ese quién es? ¡Son Goku! Si no lo... Tiene que haber más cosas por aquí escondidas ¿No? Es que... Vale, por aquí no se puede ¿Cómo he hecho eso? Todos aquí escondidos que llueve ¿Cómo he hecho eso? Del paraguas No sé cómo lo he hecho Oye, qué guapo Le voy pegando A ver Cuidado con Son Goku Espérate, espérate Quería a Son Goku de amigo ¡Sí! Son Goku Knuckle Joe Este, este El pistolero fuera Venga, Son Goku Vente Son Goku como dispara Para que Kirby se haga un amigo Vale, lo del corazón ya lo saben Pero está bien que lo vayan recordando Que si después juego después de un tiempo Se me olvida ¡Ojo! Nunca mejor dicho ¡Ojo! Que hay ojos ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate No me puedo hacer amigo de esto No, este no se... ¡Eh! Que me ha cogido con las pinzas Que no tengo armas ahora ¡No! Que me coge Que me lo quería comer Y no puedo ¡Coma! ¡Eh! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Toma! Pero no tengo armas Ahora Ahora volvemos Bueno, vamos a la puerta primero No puedo volar Porque estoy muy gordo Los iconos Indican cuántos amigos necesitas ¡Ah! ¡Vale! 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 Hay puertas en las que solo puede entrar Pero si ya había entrado Vale, me he salido Me he salido Para adentro Venga, ahora sí Hay puertas Decía Que solo se puede entrar Si tienes Un número concreto de amigos Vale Habilidad de amigo ¿Qué es esto? ¿Cómo que montate? Lanzar amigos Y lanzamos a un Goku ¡Eh! ¡Qué de fruta! No sé por qué había tanta fruta ahí Ni para qué vale Pero lo de la habilidad amigo ese Vale cuando le da la gana El juego, ¿no? No siempre Venga, vamos Si lanzas un Corazón a esencia Un amigo surgirá de ella ¿Vale? Eso siempre se me olvida ¡Uy! ¡Que me ha pegado! Estrellita verde Y aquí Otra No, no lo he podido coger ¡Eh, eh, eh! Aquí Más vale Más vale Que salgamos pitando de aquí ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Uh! Corre, corre No se vaya a caer eso Vale Necesito dos amigos Tengo tres Supongo que vale, ¿no? Vale Es mínimo dos Vale Vamos para adentro Esto se ve medio complicado ¿Eh? Vale Creo que Vale Eso es Hay que subir cada uno por su lado Si no No se abren las puertas ¿O cómo es? Vale Esto no puede ser Que ya hayamos hecho esto entero Ah, no puedo bajar Vale Si derrotan a Kirby No le queda ninguna vida Terminará la partida Espero que no Tenemos 17 vidas Amigos Y estamos en la parte de arriba del castillo Aquí va a estar el jefe ¿Qué es esto? Vale, me lo como Mía Espera, espera Solo había esto Vale, vale Si puede correr Y no sabía como se corría Vale Vamos para el otro lado A ver No hay nada Vale Pues vamos Vamos a la puerta Amigos Todos detrás mía Son Goku corre más que yo Estamos en la parte de arriba del castillo Parece que hemos vuelto a entrar Me monto aquí No sé para qué Quitad de en medio No se escopiotas Hombre Dejadme aquí Yo solo No me acuerdo Cómo iba esto Restituir Vale Y eso que es que Me quedo sin los amigos No quiero No Ahora tengo enchufe No entiendo Para qué sirve esto De restituir Vale Ahora tengo electricidad Y lanzo puñales de Voltios Lanzo voltios Vale Otra vez tengo ahí a Son Goku Ojo Me voy a coger otro amigo Porque Mejor ir cuatro Por si viene el jefe Del castillo Eh 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 Esto que Ahí está El pingüino El pingüino El pingüino Llevo una masa Cuidado Y me parece a mí Que lo de los voltios No es muy buena idea Esto no alcanza mucho ¿No? No Me ha dado ¿Le quita o no le quita? ¡Ojo! Que se ha cabreado Que se ha cabreado El pingüino Pingüino boxeador Pingüino mazao Está for... Cuidado Ahora alcanza mucho Con los puños Eh No, 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 no No sé si le quita algo No le quita algo Ojo Pero Si está en el otro lado De este ¿Cómo le disparamos? Ah, vale Ahora, ahora, ahora Ahora dispara, dispara Otra vez rompe el suelo Vamos a llegar a la parte de abajo del castillo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está todo loco Cuidado Ah, no, no te da, ¿no? Hay que romper Hay que romper esto Para poder Atacarle No Me ha caído encima Está zumbado Está zumbado el pingüino Ojo Ha soltado el corazón Cógelo Ah, no Se escapa Pobre pingüino Me da un poco de pena Pero Hemos ganado Hemos ganado el pingüino loco Pingüino boxeador Baile de la victoria Y ahí se ve el corazón Viene el corazón Y cae encima mía, ¿o qué? No, se va Ah, claro Si no se termina el juego Claro Tenemos que ir detrás del corazón Durante todo el juego A por más Vale, pero hemos Hemos conseguido Hemos conseguido derrotar Al pingüino del castillo Que se convirtió En pingüino boxeador Pero Ah, bueno Vamos a ver el puzzle Solo eso Amigo de ensueño Rey de Dede Ya pues Oh, que podemos invocar De amigo al rey Pues este Nos lo llevamos Al pingüino boxeador Nos lo llevamos de amigo Y podemos llamar a Adelaine Raibond Dark Meta El caballero negro Que a mí me gustaba Y la rata Mundo milagroso Planeta pop Parte en busca De los corazones oscuros Esparcidos por el mundo milagroso Vale, he entrado He entrado en otro mundo ¿No? Por lo visto En el planeta pop Vale, vale, vale Y como invoco a Como invoco al pingüino Como invoco al pingüino Bueno, no sé Ya lo veremos Ya lo veremos Bueno, pues este ha sido El final del primer mundo Por lo visto Vale Hemos conseguido derrotar Al pingüino boxeador Al pingüino boxeador Que ya se ha hecho Nuestro amigo Y intentaremos Invocarlo Para que venga con nosotros En pandilla En este mundo Planetario Planeta pop Mundo milagroso Planeta pop Y nada más Nada más por este vídeo Nos vemos en el siguiente Playball вой Viva 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 Gracias.